La Gobernanza y la Prevención de la Corrupción La entrada ayer por la noche, donde reconocía algunos de los logros desde el punto de vista administrativo que tenía la administración en Costa Rica. Y voy a hacer una presentación un tanto peculiar, en el sentido de que la gobernanza es una institución que ya se conoce muy bien, desde que ha sido configurada. Es una institución sobre la que se ha escrito mucho, pero yo tengo mi propia presentación y en mi modesta opinión los que son los pilares de una buena gobernanza, del buen gobierno. Y en este sentido, mis pilares van a ser la rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, es decir, los instrumentos de prevención de la corrupción, la transparencia y la función pública. Pueden haber otros, pero yo quiero comentar hoy esto para establecer una comunicación con ustedes. Transparencia ha sido sobradamente explicada aquí, entonces me voy a centrar en los otros tres. Voy a comentar los dos grandes modelos que tenemos en este momento para prevención de la corrupción. Un organismo especializado o un organismo incrustado dentro de otro existente, sea tribunal de cuentas, sea contraloría. Y luego terminar con unas reflexiones sobre los países, la corrupción, por qué hay unos más corruptos que otros, qué papel tiene la función pública, la meritocracia. Decía, ¿de dónde vengo? Como ven, ahí está Europa, al sur de Europa está España, al norte de España, esto que está en verde es Asturias, la ciudad es Oviedo. En este sentido, Asturias, ustedes quizás conozcan que el heredero de la corona de España se llama príncipe de Asturias, como es príncipe de Gales, el de la corona británica. Bueno, es porque allí comenzó la reconquista española, que tardó 700 años en culminar. Fue poco a poco, kilómetro a kilómetro, conquistándose al mundo árabe hasta configurar la nación española. Por eso, nosotros hablamos del principado de Asturias como la cuna de la nación española. Tenemos unos premios, los premios principios de Asturias, ustedes quizás sepan que hemos premiado a dos personalidades, a una institución, como es el Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica, reconociendo la enorme labor que ha efectuado. También a dos canarias, reconociendo su trayectoria institucional y política en el año 88. Bueno, dos cositas más. Es una zona, como ven, como ustedes conozcan del mundo inglés, pues estamos relativamente cerca, con Costa. Aquí está, del siglo VIII. Esta es mi hija, hace ya ocho años, ahora ya es médico anestesista, pero bueno, mantengo, esta es nuestra bebida nacional, se llama la sidra. La sidra es de manzana, ¿no? Y nosotros la tomamos escanciada, se dice escanciada porque se tiene que oxigenar y lo que inventaron hace cientos de años es que la mejor manera de oxigenar el líquido era hacerlo caer y entonces, como ven, se deposita en el barro, hay que tener un poco de puntería, pero se hace muy bien. Hay todos los años un campeonato del mundo que obviamente se gana en Asturias y se bate el récord Guinness y 9000 personas en la playa. Bueno, ya saben ustedes de dónde vengo. ¿Cuál es el elemento más conocido de Asturias? El órreo. Eso que ven ahí, que tiene cuatro pilares, y aquí vuelvo otra vez a la conferencia, tiene cuatro pilares y se utiliza para almacenar el grano y evitar que suban las alimañas, como ven, ya como nuestro buen gobierno. No suben las alimañas porque tiene esos pilares, como ven, tienen unas losas que evitan en cuanto el ratón subiera y caería, porque tiene que precisamente trepar así. Y las escaleras no tienen acceso directo, sino que hay un metro. Bueno, son nuestros pilares y que son los cuatro pilares que nos sirven hoy. Esta idea la desarrollaré un poco, se me ocurrió en el último momento, la desarrollaré un poco, los cuatro pilares. Y vamos con el primero, que es el de la rendición de cuentas. Me he saltado la rendición de cuentas. Cuando hablamos de la Universidad de Salamanca, una universidad histórica, tenemos las cuentas, fíjense, esta es una foto hecha por mí, de mi propia cámara, con ocasión de alguna visita, que explicamos las cuentas de la universidad a alguna personalidad que vino. Y ahí están las cuentas de 1529, está todo perfectamente registrado. El sistema de rendición de cuentas histórico en Europa estuvo muy desarrollado. Esta es también foto mía, de cuando era gerente de la universidad. El gerente, la persona que administraba los dineros en aquella época, en todas las instituciones, se llamaba mayordomo. La universidad era una universidad rica, tenía muchísimas propiedades. Ustedes saben que el curso empieza en septiembre porque el año agrícola empieza en septiembre. Entonces, había muchas propiedades y con esas propiedades la universidad sobrevivía. ¿Y qué hacía en aquel momento la jerarquía para seleccionar el gerente? No convocaba un concurso como ahora, subastaba el puesto. Usted dice, bueno, usted, como pasa por ejemplo con las autopistas de peaje, los concursos públicos de la contratación pública, donde hay ingresos y el Estado licita y, por así decir, vende el derecho a recaudarlo, bueno, con esos matices jurídicos que hay y tal, bueno, pues se subastaba el puesto de gerente. Entonces, uno decía, bueno, pues este año me arriesgo a que haya una buena cosecha, yo me quedo con toda la cosecha y pago y gestiono toda la universidad. Bueno, ahí están. Otra cosita de rendición de cuentas que habrán oído alguna vez, también histórica. Se llaman las cuentas del Gran Capitán. Con esto termino esta parcela histórica. El Gran Capitán fue un militar español que en la época de los reyes católicos conquistó casi hasta Italia, ¿no? Todo Sicilia, Córcega, etcétera, ¿no? Y entonces, fruto de, dicen las malas lenguas, de las envidias de otros militares, exigieron al rey que le rindiera cuentas de los miles de maravedíes que había gastado en las conquistas. Entonces, él se sintió un poco ofendido porque le pidieran cuentas. Y establece este decálogo que pasa a la historia, que se utiliza mucho a las cuentas del Gran Capitán, cuando alguien dice, bueno, esas son las cuentas del Gran Capitán. ¿Por qué? Porque él, teóricamente, rindió las cuentas diciendo, y aquí es un poco la cortesía, 200.736 ducados y nueve reales para frailes, monjas y pobres que rueguen a Dios por la prosperidad de las armas españolas. Entonces, para otro lado, 100 millones en picos, palas y azadones. Esto es lo que pasa a la historia como las cuentas del Gran Capitán. 100.000 ducados en pólvora, 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar el mal olor de los cadáveres, de los enemigos tendidos en el campo de batalla. Esto es poco duro. 160.000 ducados en poner y renovar campanas destruidas por el uso continuo de repicar, por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo, 50.000 ducados en aguardiente para las tropas en un día de combate, millón y medio de ídem para mantener prisioneros y heridos, un millón en misas de gracias y te dé un alto poderoso, tres millones de sufragios por muertos y 700.492 ducados en espías. Y 100 millones por mi paciencia en escuchar que el rey pedía cuentas al que le ha regalado un reino. Bueno, siempre que se habla de rendición de cuentas se menciona como la arrogancia del Gran Capitán González Hernández de Córdoba. Se supone que no fue verdad, porque hace poco encontré en una exposición las cuentas de verdad y ahí no ponía eso. Y he de reconocer que estaba prohibido hacer fotos, pero yo dije no puedo dejar pasar y tuve que hacer la foto sin que nadie me viera, con gran vergüenza se me llama la atención, pero ahí están las verdaderas cuentas porque quería, para los que nos dedicamos a esto... Bueno, la rendición de cuentas en Europa está muy formalizada, como pasa, ustedes que heredan toda esa trayectoria, toda esa historia de nuestro modelo de rendición de cuentas tan formalista. Nosotros tenemos un problema en España, pero vamos resolviéndolo poco a poco, por ejemplo, con la rendición de las cuentas municipales. Tenemos 8.800 ayuntamientos, somos un país casi de 50 millones de habitantes. Entonces, bueno, los ayuntamientos están rindiendo cuentas aproximadamente en un 80% del censo. Tenemos esa limitación. Entonces, bueno, los tribunales de cuentas, tanto el del Estado como los autonómicos de las 12 comunidades autónomas que tienen órgano de control propio, hicieron una declaración de las cuales deselecciono esta. Reducir los plazos. En este momento la rendición de cuentas en los ayuntamientos es de octubre. Antes del 15 de octubre deben de remitir las cuentas aprobadas después de haber pasado todos los filtros, que son bastantes. Bueno, ¿en el siglo XXI tiene sentido que un ejercicio que se cierra el 31 de diciembre la cuenta se reina en octubre? No. Entonces, los propios pidieron que se... Fijaros la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros tenemos que hacer una declaración solemne a través de la prensa presionar para conseguir una modificación legislativa que ustedes, por la vía de la potestad de la Contraloría, de hacer ese tipo de iniciativas, no es nada complicada. Bueno, nosotros pedimos específicamente que esto, ¿no? La rendición de cuentas en tiempos más... ...raudos, ¿no? Bueno, primero, entonces, la primer pilar, rendición de cuentas, me parece suficiente paradigma de una buena gobernanza para haber dedicado el primer pilar. El segundo, los instrumentos de lucha contra la corrupción. Bueno, algunas precisiones terminológicas que ustedes también conocerán, pero que debemos de poner sobre la tela, ¿no? Debemos de distinguir entre prevención, detección, investigación y corrección, ¿no? Todo lo del piso de arriba es la política antifraude, la autobolación de los riesgos, actuaciones de control... Ahí tenemos mucho, mucho sobre lo que mejorar. Los temas de detección también, a través de indicadores de fraude, la notificación de las irregularidades, la denuncia, los canales de denuncias que hay que formalizarlos. Fíjense, si no es este tema un tema estratégico, como uno de los cuatro pilares de lo que es una buena gobernanza. ¿Lo que es la investigación? Investigaciones administrativas, porque el problema que tenemos, los que nos dedicamos a esto, es que cuando aparece el más mínimo indicio de delito, nosotros tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos porque todos los principios de la creación del derecho penal hacen que el fiscal sea el que actúe y la investigación se lleve tutelada por el juez. En este sentido, es un poco frustrante que todos los mecanismos que nosotros podemos articular se acaban aquí. Se acaban aquí. Distinguimos entre irregularidades, fraudes y corrupción. Irregularidad, bueno, pues nadie está libre de una irregularidad. La diferencia, la verintencionalidad, estamos en un fraude y cuando se trata de utilizar el poder público para esa irregularidad o ese fraude, entonces hablamos de corrupción. Bien, en este momento tenemos un problema también en España y en la mayoría de los países de cultura latina. Este gráfico, que es de un estudioso español colaborador del grupo de anticorrupción de la Universidad de Salamanca, José Antonio Fernández Ajenjo, es muy ilustrativa porque a la izquierda tenemos el rango teórico de lucha contra la corrupción y a la derecha la realidad. Lo que dice la norma es que, bueno, la construcción, por así decir, teórica de la lucha contra la corrupción, que primero tenemos al Ejecutivo, tanto lo que es la administración jerárquica, el Ministerio de Hacienda, la administración consultiva, por supuesto, la administración de control, la auditoría interna del Estado, la contraloría incluso. Luego está el Poder Legislativo, tenemos el Defensor de Pueblos, el Tribunal de Cuentas, las Cortes Generales como institución, a continuación el Poder Judicial y, por último, la sociedad civil. La sociedad civil tiene instrumentos de lucha contra la corrupción muy interesantes. Primero, la prensa. Segundo, las organizaciones no gubernamentales. Bien, ¿qué es la realidad? La realidad es la derecha. La realidad está en la derecha, es que el primer instrumento de lucha contra la corrupción en este momento, en un Estado de órbita latina, es la sociedad civil. Son las ONGs, es la prensa, es la denuncia anónima, denuncia anónima en mil sitios. Por ejemplo, el envío de un anónimo a una comisión parlamentaria, por ejemplo. Luego, en segundo lugar, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal está asumiendo unas iniciativas que quizás ya le debían llegar de alguna manera más depuradas. Después, los tribunales de justicia, después el Poder Legislativo y todo lo que está alrededor, el Defensor del Pueblo o incluso el Tribunal de Cuentas. Y por último, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo acaba siendo el último eslabón de la lucha contra la corrupción. Quizás precisamente porque es hacia él, hacia el que van dirigidas todas las acusaciones. Pero bueno, no deja de ser ilustrativo encontrar esta diferencia que es justo la inversa. ¿Qué estamos haciendo en España y en el modelo de lucha contra la corrupción desde el punto de vista de la prevención? Bueno, en Europa hay una oficina de lucha contra la corrupción que tiene bastante prestigio. Se llama la OLAF. Que se diseñó específicamente como un órgano independiente de persecución de este tipo de fraudes. Tengan ustedes en cuenta que la Unión Europea, al conjugar 27 países, a ver multitud de subvenciones, multitud de jurisdicciones, multitud de ministerios fiscales, etc. La idea de tener un organismo único que tenga, por así decir, el consenso de todos los estados miembros y la norma que le respalde para investigar, pues bueno, ahorra muchísimos trámites. Entonces, como la oficina en sentido estricto cobró mucho prestigio, en España empezaron a proliferar oficinas en las comunidades autónomas de alguna manera copiando el modelo comunitario europeo, ¿no? Entonces, se aprobaron estas oficinas, algunas dependiendo, algunas independientes, pero otras incorporadas al órgano de control externo, es decir, al Tribunal de Cuentas. En el caso, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas de Portugal, tenemos este sistema. Esta es la página web del Tribunal de Cuentas de Portugal. Aquí encontramos todo lo que en un órgano de control externo, como la Contraloría de Costa Rica, sus informes, su normativa, la transparencia, etc. Pero, curiosamente, encontramos ahí el Consello de Prevenzado de Acorrosado. Este es una construcción, decir, bueno, no dupliquemos instituciones por una parte del Tribunal de Cuentas o la Contraloría, donde sea unipersonal, como es el caso británico, y por otra parte, la oficina antifraude. Los portugueses, que son muy de vivir de acuerdo a la realidad y buenos administradores de los dineros pensaron, bueno, pues si necesitamos un organismo con unas características peculiares, porque además la Unión Europea lo exigía, la Unión Europea que había rescatado a un Estado miembro que estaba atravesando unas enormes dificultades financieras, de las que ya les digo que ha salido. O sea, que esta disciplina que hizo en todo orden, puso peaje en las autopistas. En aquel momento, las autopistas, cuando el Estado portugués, a principios de esta década, tiene graves problemas financieros, tenía autopistas, pues como pasa en muchísimos países, libres, sin pago, entonces acaba teniendo que implantar una cuota por circular por las autopistas a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces los españoles, cuando nos vamos a Portugal, que está ahí relativamente cerca, nos encontramos con un problema para hacer los pagos y cómo es, y hay colas, etc. Es un problema, pero bueno, que han salido del pozo gracias a esta disciplina. Y entre las peticiones que tenía Portugal, había una muy concreta de establecer un instrumento específico de lucha contra la polución. Ya saben ustedes que las peticiones voluntarias de la Unión Europea son obligatorias. Ellos dicen, esto es voluntario, pero es de obligado cumplimiento. Entonces, hacen un memorándum y le dicen las cosas que para que reciba el dinero deben de cumplir y obviamente lo cumplen. Si quieres el dinero, bueno, pues ese Consello de Premisao de Acorrosao funciona bastante bien. Está integrado no solo por los miembros del Tribunal de Cuentas. Se incorpora un profesor de universidad, se incorpora un miembro del Ministerio Fiscal, se incorpora un juez, bueno, otra persona designada por el Parlamento. Quiero decir con esto que ese Consello lo que hace es aprobar mapas de riesgos y hace un inventario, luego veremos algún caso de otros países, donde obliga a todos los, por ejemplo, ayuntamientos, a todas las instituciones públicas a declarar institucionalmente los riesgos de corrupción en toda la organización. Bueno, esto los auditores lo saben porque trabajan precisamente los planes de fiscalización, se basan precisamente en los riesgos, destilan más recursos a aquellos riesgos más relevantes y que pueden producir un quebranto mayor. Bueno, están acostumbrados a eso. Esto da lugar a publicaciones, a bases de datos, donde están todas las administraciones con sus riesgos declarados y, bueno, está funcionando bastante bien. En Galicia, que es una comunidad autónoma española, como saben, copiaron el modelo de los gallegos y entonces el órgano de control externo incorporó obligatoriamente un plan de prevención de la corrupción. No solamente hace informes de auditoría, sino que hace planes institucionales de prevención de la corrupción. Y aprobó recientemente el del 2019. Y acaba de publicar dos documentos. Dos documentos donde aquí ven catálogo de riesgos por adiós de actividad. Incluso algunos que no son financieramente, por decir, residenciables en una contraloría. ¿Qué pinta la contraloría o el Consello de Contas o el Tribunal de Cuentas hablando de cuestiones como la ordenación urbanística? Pero ya saben que el urbanismo, al menos en la vieja Europa, es la mayor fuente de corrupción de todas. Claro, si es tan sencillo como cambiar, aquí se pueden hacer bajo más cinco alturas y donde había cinco pone siete, pues el señor acaba de tener un 30% más de valor de su propiedad. Es tan sencillo como eso. Entonces el urbanismo, por otras muchas razones, las licencias urbanísticas, todo lo que es el diseño de la ciudad, es un área de corrupción enorme. Quizás uno de los más importantes. Pero bueno, está la contratación, toda la política de subvenciones, no quiero ni mencionarla, es otro de los grandes focos. La gestión de personal, en general los presupuestos. Bueno, pues este documento, que pueden ir, Consello de Contas de Galicia, en mi página web hace un mes, pongo los links para que puedan verlo. Perdón. Y otro documento que aprobaron, muy interesante, es la metodología de administración de riesgos. Aquí tenemos lo que es los instrumentos, los esquemas, el tratamiento, las herramientas de evaluación de riesgos. Bueno, están ahí. Es una manera de pedirle a instituciones que ya están funcionando con un destino más vinculado a rendición de cuentas, que trabajen aspectos preventivos. Esto es un poco un cambio. Pero es un, por así decir, muy... de vivir con los pies en la tierra. Tenemos unas instituciones, no creemos otras, sino sencillamente aprovechemos las que tenemos, dotémosles de competencia para competencia y obligación de prevenir la corrupción. Junto con los informes de auditoría, pues hacen planes de prevención de riesgos. Bueno, hace otro pequeño paréntesis. Una de las cosas que tenemos en Salamanca también que nos emociona mucho es uno de los dos ejemplares únicos del libro de Buen Amor. El libro de Buen Amor, que es del siglo XIV, es un compendio de sabiduría maravilloso, no tiene nada que ver con el amor, vamos, solo con el amor. Habla de muchas cosas, de lo que es la naturaleza humana y la vida, y entre ellos habla del dinero. Y me gusta mucho, esto es una foto mía también, pero está bueno, porque además hay un facsímil, no pasa nada, ¿no? de las propiedades que tiene el dinero, de las propiedades que el dinero ha. Si veis arriba, está escrito a mano, siglo XIV, Mucho faz el dinero, e mucho es de amar. Al torpe faz bueno, e home de prestar. Faz correr al coxo, e al mudo falar, e al mudo hablar. El que nao tiene manos, dineros quiere tomar. Bueno, las propiedades del dinero, y él ya plantea ahí, en ese libro, el autor, el arcipreste de Ita, ya plantea, bueno, pues que el dinero corrompe, y que el dinero es peligroso, aunque puede permitirte hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, es un pequeño paréntesis, para que no se me duerman. Bueno, esto es importante. Estamos hablando de corrupción, también quiero rendirles mi modesto homenaje a su país, porque están en la zona naranja, la zona naranja, con España, con Uruguay, y con Chile. Esta es, bueno, y la pregunta es, ¿por qué algunos países están mejor gobernados que otros? Aquí tenemos el ranking de transparencia internacional, que me parece un logro muy importante, que estemos ahí, bueno, los europeos parece que solamente con estar en medio de la vieja Europa te lleva la geografía a que estés en ese puesto, pero ustedes están, como hemos visto, bien rodeados de rojo, ¿eh? De zona, de altísimos niveles de corrupción, y ustedes mantienen ahí una isla que, bueno, siempre nos sorprendió a todos los estudiosos de esto como, bueno, se podía mantener. Bueno, pues, el, hay dos publicaciones que les quería mencionar, una recienta, ¿no?, hablando también de prevención de la corrupción, de transparencia internacional, el capítulo español, la guía práctica de autodiagnóstico, esto es un buen ejercicio, bueno, una de las cosas que tienen estos seminarios también es que uno, pues, a veces encuentra una publicación, un libro, un link para poder luego buscar lo que le interesa, ¿no? Bueno, esta publicación, descarga libre, muy interesante, pues, establece todo un catálogo de recursos preventivos de la lucha contra la corrupción. Y aquí, vuelvo otra vez a la clasificación de países, hace el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio, combina algo que se ha dicho aquí en una de las conferencias, la libertad de creación de empresa, la libertad en sentido estricto, de ejercicio de los derechos civiles con la clasificación de transparencia internacional de países más corruptos o menos corruptos. Combina eso un eje de ordenadas, un eje de accesas y la raya azul sería la equidistancia y primera cosa, bueno, primero nos encontramos ahí a Costa Rica, en la zona alta, un orgullo, como digo, pero luego hay algunos países que sorprenden, Singapur, país que no podemos decir en sentido estricto que sea una democracia, no tiene, tiene algunas limitaciones que le impiden ser denominado en la democracia en sentido estricto y sin embargo está colocada en uno de los rankings, me parece que está en el número 5 o 6 del mundo, de país menos corrupto. Era un país corrupto y terriblemente una dictadura militar hace 20 años o 30, terrible, ¿no? Hubo un cambio criminal, entonces ahora si tú tiras un chicle en el suelo, cuando vas a Singapur ya te dicen, ojo, con tirar un papel en el suelo, son 5 años de cárcel, un chicle, yo creo, deben ser 7, entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso ya saben ustedes que es la teoría de los cristales rotos, ¿no? Si tú, cuando hay un Los Ángeles en un suburbio o en Chicago, evitas que rompan el primer cristal de los delincuentes, pues ahí la teoría de los cristales rotos es decir, hay que cortar el primero, a partir de ahí, ya cuando hay el primero ya viene el segundo, el tercero, inmediato hay una sucesión, bueno, pues en Singapur se fusila a la gente por corrupción, vamos, se le ocurre a un funcionario pedirte un soborno porque saben que lo fusilan, es terrible, no, es una reflexión, Singapur está ahí y siempre que hablamos del ranking de transparencia internacional siempre nos queda, sí, pero, ¿qué pasa con estos países? Porque es raro, normalmente cuando es una dictadura la corrupción aflora y los ladrones, el ejército, todo aquí es terrible, pero, tenemos ese ejemplo ahí que nos descoloca a todos, ¿no? y que les anima cuando sale de noticias, bueno, pero, hay una cierta correlación, lo que quiere decir, la democracia y la providad o la honradez administrativa. Los brasileños establecieron el Tribunal de Cuentas de la Unión, estableció un mapa de riesgos de todas las instituciones, Brasil es enorme, como saben, y tiene cientos, un ciento de empresas, organismos, instituciones públicas y estableció el mapa de riesgos, lo llama el índice de fragilidad de controles de fraude de corosado. Combinando la cuantía de los riesgos con la probabilidad, ¿no? Entre cero y uno. Claro, y luego, lo pedagógico, les animo si quieren, también lo tengo publicado en mi página, lo pedagógico del asunto, que es el, algo que, que también las contralorías hacen, divulgar con ideas sencillas como el, verde-rojo-ámbar, ¿no? La zona verde, la zona buena, la zona roja, la zona peligrosa y el ámbar en medio. Ellos incluso han matizado el ámbar en dos partes, ¿no? ¿Cinco minutos? Ah, bueno, ahí está, ¿no? El análisis de riesgos, nosotros, es una herramienta de trabajo en auditoría fundamental en España, obligamos el último decreto desde el año 2017 a los auditores internos de las municipalidades, nosotros llamamos interventor a ese auditor interno, obligamos a que establezcan sus mapas de riesgos y que hagan informes anuales en función de esos riesgos, hagan un control financiero. los colombianos han establecido incluso con apoyo público creación de pequeñas start-ups de denuncia y de prevención de la corrupción, ¿no? Hay muchísimos casos, el elefante blanco es una de ellas de digno interés, pero aquí quería llegar, la tercera, hemos saltado de la transparencia, nos vamos al cuarto pilar, para mí es la meritocracia. Hay un libro, bueno, este está en inglés, está traducido ya del año pasado al castellano, de dos investigadores, un investigador español que reside en Estocolmo y un sueco que han establecido después de un análisis muy concienzudo de por qué unos países tienen un mejor sistema de gobierno que otros y menos corrupción y han llegado a la conclusión de que los países que menos corrupción tienen y que más calidad de vida tienen, por otra parte, son aquellos que tienen un sistema de selección de los funcionarios por mérito. Una idea tan sencilla como esa, pero que hay que probarla y ellos han conseguido, después de un análisis de 100 países, han conseguido demostrar que las burocracias meritocráticas de tipo napoleónico conducen a niveles más bajos de corrupción. Bien, nosotros entendemos que, haciendo un pequeño paréntesis correlacionado con la meritocracia, que un órgano de control interno, un funcionario de control interno, entendemos que es objetivo e independiente si rende cuentas a los encargados de la gobernanza, comunica los resultados, está situado al margen de la dirección, con independencia, está suficiente libre de presiones políticas, cuenta con protocolos de conflictos de intereses y tiene acceso a los responsables. Aquí les destaco un interesante informe de hace un mes del Tribunal de Cuentas Europeo que analizó e hizo una encuesta la Unión Europea entre Parlamento, Consejo y Gobierno tiene en torno a 40.000, 40 y pico mil, 43.000 empleados, funcionarios. Hizo una encuesta entre una muestra de ellos para preguntarles, bueno, primero, ellos tienen dificultades para tener un obsequio, sí, más de 50 euros, hasta 50 euros pueden aceptar el regalo, bueno, varía, 100 euros en el Parlamento pero los funcionarios básicamente 50. Entre 50 y 100 o 150 tienen que pedir permiso a los superiores y, por supuesto, a partir de 150 no pueden aceptarlo. Bueno, ahí está, está perfectamente regulado pero la encuesta le preguntaba a los funcionarios ¿usted cree que se notifican las cuestiones éticas? O sea, quien notifica las cuestiones éticas está protegido porque, claro, yo puedo denunciar pero sé que a los cuatro días soy carne de cañón y que mi carrera administrativa está hundida porque paso la lista negra, etc. Bueno, puede ocurrir que alguien pense esto. Entonces, la encuesta representa bastante bien que hay una cierta confianza en los mecanismos de la Unión Europea, de la administración europea, de cómo funcionan las cuestiones éticas y de que quien denuncia algún caso no es represaliado. Bueno, entonces, tenemos casi a nivel general hay un 20% de personas que creen que no, que quien denuncia pasa a peor vida administrativa pero mayoritariamente hay confianza en el sistema. Salvo, veis ahí, el APA, el APA no, el APA es el asistente parlamentario, claro, un asistente parlamentario que supongo que denuncia a su jefe pues sabéis que son cargos de confianza entonces no tiene claro pero bueno, está funcionando bastante bien la administración y termino con un par de referencias al nuevo paradigma económico que es la estabilidad y la sostenibilidad. Ustedes tienen ahora un debate importante en relación con la plurianualidad del presupuesto, la regla de gasto, etc. Es un tema que en España fruto de la petición de la Unión Europea pues ya hace tiempo que tuvimos ese debate y se consolidó. Tenemos una ley desde el año 2012, fíjense, cuando empezaron los problemas en España la Unión Europea dijo si quieres dinero tienes que tener esta normativa, tú verás. Entonces, bueno, aprobamos estas normativas donde tenemos, bueno, los principios clásicos que hasta entonces no se ponían en duda la estabilidad, la pluralidad, la transparencia y la eficacia y la eficiencia se incorporaron otros nuevos que es la sostenibilidad financiera, la responsabilidad y la del gasto excepcional. Tenemos dificultades para aplicarla, no solamente ustedes, los conflictos entre administraciones de tutela, por ejemplo, la primera vez que cumplió esta normativa Cataluña este año, Madrid la suele cumplir con más facilidad. cuando no la cumples y decimos vienen los hombres de negro, es decir, el ministerio, en este caso la Unión Europea, cuando viene España no cumple, significa eso que tienes que buscar, aprobar un plan para demostrar que vas a entrar por la senda de la estabilidad. Los hombres de negro los llamamos. Como veis, las que están ya más en vino tinto son las que no cumplen, algunas cumplen peor, pero este debate que ustedes tienen aquí también lo tenemos allí porque a muchas comunidades les resulta imposible cumplir esos principios y eso tiene, como ustedes saben, muchísimas consecuencias de todo tipo. Bueno, como estábamos hablando de meritocracia, pues había una pequeña reflexión que voy a saltar. La lucha por la eficacia y la eficiencia, como digo, nosotros tenemos una oficina que es la oficina que cuida de la estabilidad presupuestaria, que fiscaliza muchas instituciones, por ejemplo, para que vean que también en la vieja Europa nos cuesta trabajo llegar a fin de mes. Las universidades públicas en Cataluña dicen estamos al límite. La autoridad fiscal independiente, que es un órgano que pidió a la Unión Europea que existiese para cuidar la sostenibilidad financiera, cuestiona la eficacia de algunas políticas. Esto que podía y debía de hacer el Tribunal de Cuentas o la Contraloría, bueno, pues allí lo está haciendo una entidad que ni lucha contra la corrupción ni es de rendición de cuentas. Sencillamente persigue únicamente hacer informes sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las instituciones. Por ejemplo, aquí declaraba que las políticas de empleo eran un churro o que el servicio de correos, fijaros qué afirmación tan interesante, qué debate, que no reparta todos los días porque no hay dinero. Bueno, ahí está el debate sobre la mesa que lo pone esta autoridad fiscal encargada de la sostenibilidad pero que bien podía ponerlo el órgano de control externo que fiscaliza las cuentas públicas. Y termino con el famoso fresco de Lorenzetti sobre el buen gobierno que es un fresco que existe en el Ayuntamiento de Siena en Italia en el Salón de los Nueve donde está lleno de alegorías para la conferencia cuyo título era el buen gobierno. Y muchas gracias estoy a su disposición. Gracias. 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 Gracias.